¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Daylight, el tercer episodio Después de... el mega asusto infernal Que casi me muero Y... Hola de nuevo, Sara Malditos, pone Se puede leer, igual sí Sí, sí se puede leer, sí Escándalo en el hospital El hospital Mid Island se ve forzado a cerrar Un desastre del barco Mil personas muertas o desaparecidas Identificados cuerpos... Identificados cuerpos encontrados en los bosques fuera del hospital Sheldon Llamada anónima a Mid Island de la policía de la ciudad Lleva investigación al hospital Sheldon Eso nada Que es malpox No es lo que es eso Víctimas encontradas en los bosques del hospital Woods identificadas Ok, o sea que aparentemente... Catem Esos... Esos... Esas caídas raras de FPS Bonito cuadro Voy a usar otra de estas pirulas Ya que hay ahí otra caja Luego... Luego la recojo Doctor Mercer El personal de mantenimiento ha finalizado las modificaciones que usted solicitó en su despacho Además, me ha asegurado de que solo ciertos miembros del personal estén involucrados en pequeñas partes del proyecto mayor Tal y como usted me pidió Su nuevo escritorio debería funcionar a la perfección desde hoy mismo Judy Ok El PSO 58 lleva bajo mi directa observación toda la semana Su estado de ánimo sigue igual Parece haber contraído algún virus que le provoca fiebre y que le hace balbucear incoherencias Las enfermeras están cuidando de él Cuando acabe la observación, realizaré una nueva observación de su estado Ok Voy a coger otra de las estas De repente la luz se ha encendido No sé por qué Ah, vale, se ha apagado otra vez Ah, igual es que es automático o algo así Bueno, no sé El paciente 9F ha sido ingresado con quemaduras en el 60% del cuerpo Se le están realizando injertos de piel El paciente se niega a recibir el tratamiento y habla sin parar de supuestas visiones Pero vamos a seguir adelante En ocasiones es más importante actuar en beneficio de la salud del paciente que respetar sus exigencias Eh, lo que no sé exactamente Lo que no sé exactamente es si nosotras O sea, Sara También es una paciente de este hospital Por lo que decía, ¿no? Lo de, oh, Sara, qué alegría verte Cuánto tiempo, ¿no? Quizás Quizás pertenezca, no sé Judy Ha llegado a mi conocimiento que de un tiempo a esta parte a un grupo de empleados Les ha dado por difundir rumores Difundir rumores, tú incluida Parece que no es necesario que te recuerde la suerte que tienes de estar aquí Y no en cualquier otra institución continental Plagada de enfermedades Reconozco que hemos tenido un buen número de incidentes con algunos de los presos Y con algún que otro paciente excéntrico Y sí, hemos tenido que tomar medidas drásticas con ellos alguna vez Pero si queremos sacar adelante esta institución Voy a necesitar la cooperación de todo el personal Estoy haciendo todo lo que puedo M, que supongo que será el doctor Mercer Esta puerta está bloqueada Me gusta La ambientación es cojonuda Es indiscutible Y vamos, los sustos tampoco están nada más No puedo seguir con tantas sorpresas ¡Oh! ¡Vale a eso! Hay una fortuna en ese lugar Ok, pero antes de ir por ahí Supongo que será a donde tengo que ir realmente Vamos a echar un vistazo al resto de habitaciones ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ese cambio de música? Ok Paciente 13 Un número de mal agüero El registro hospitalario indica que este número se reserva a los pacientes más preocupantes Este caso no es ninguna excepción dada la naturaleza de su nacimiento Me parece que le esperan muchas instituciones y malas decisiones en el futuro En ocasiones me pregunto si seremos capaces de aliviar mínimamente la confusión interna Que aflija a algunos pacientes Perdonad gente que me han llamado el teléfono y ya no había cortado en un segundo Bueno, nada Ya podemos continuar por donde... Por la puerta que habíamos abierto aquí en el despacho del señor Mercer La puerta secreta del infierno Que no me... Ok No me abriga ningún tipo de... Esperanza Ok Un hogar lejos del hogar ¿Qué dices eso, amigo? Ya empezamos con los Remnants Que he visto uno ahí Vamos a abrir primero aquí antes de... Abrete la puerta, chico Madre mía Esto también se abre O sea que esto es un sitio bastante grande por lo que veo Aquí hay otro Remnant Vamos a abrir primero... Mierda, ya he encontrado uno 26 de septiembre de 1934 No sé si podemos aceptar más reclusos Hemos llegado a un punto en el que estamos... En el que tenemos cuatro presos por celda Los veo llegar desde la recepción y cada recluso que entra tiene más cara de loca que el anterior No sé si la penitenciaría va a poder aguantar un nivel tan alto de ocupación Maldita sea, están todos ahí 22 de octubre de 1910 Paul Ackerman Paul, pasa algo raro con el preso 203 Anoche Bert y yo le vimos chillar de una manera muy extraña Ni siquiera parecía su voz Cuando llegamos a su celda el ruido cesó Aunque el preso seguía gritando Parecían dos voces diferentes No sé cómo lo hace Pero me horroriza pensar en ello En cuanto las luces parpadean se pone a gritar Ese tío no está bien de la cabeza, Paul Y los demás presos no paran de pedirnos que los devolvamos al piso de arriba No tengo ni idea de qué hacer con él Oficial Baxter Su puta madre Vengalas Vale, el tercer remnant está aquí Hay un cuarto fuera A la puerta de ahí del fondo Así que... Ya voy a estar en bastante peligro al hacer esto, eh 16 de febrero de 1936 Acerca de suspensión de James Stryker El oficial Stryker ha sido suspendido sin sueldo hasta nuevo aviso Se ha abierto una investigación formal a raíz de las acusaciones de castigos brutales a los presos y de tácticas de tortura La investigación se va a llevar a cabo de manera totalmente interna El conocimiento público al respecto debe ser mínimo Ok Fuck Ábrete ya, hombre Ok I don't care No sé dónde estás, pero I don't care Tengo unas bengalas Kifakrap Siguiente remnant Fecha de 20 de octubre de 1910 Capitán Alex Senior El preso de 203 se ha negado a guardar silencio antes de que apagásemos las luces Se ha puesto a gritar que una sombra negra había venido a por él o algo así El muy cabrón ha puesto al resto de cruzos de los nervios Lo he enviado al agujero Un mes Baxter lo vigilará mientras está allí Polakerman Bengala Perfecto Mientras tenga la bengala no puede pasar nada O sea que Fuck ¿Por qué he vuelto aquí? Estabas ahí Ardiendo de rabia reflejando el desdén Ponía ¿Eso qué ha sido? Ha sido entre una risa y un Y un grito Ha sido Ya no sé por dónde he venido Vale, por el otro lado ¿No? ¿Aquí he entrado? Sí, vale Es la otra La otra puerta Simplemente No, no Bengala No sé dónde estás Pero bengala ¡Puta! Otra bengala Perfecto Vale ¿Estás allí que te he visto? Puta, pero da igual Tienes demasiadas barras luminosas Eh, el Sizzil está aquí Es un... Puta madre Hay uno más Hay uno más aquí Me falta uno Me falta uno, gente Aviso Personal se ha producido un notable aumento de la violencia Por parte de los presos Tanto entre ellos como hacia el personal De ahora en adelante Los guardias deberán realizar sus rondas Eh... En grupos de dos o más Y las enfermeras solo podrán atender a los presos en las enfermerías Sin excepciones Fuck you, bitch Ok Ah... Creo que a partir de ahora voy a llevarla al... La bengala todo el resto encendida Me da igual Se ha quemado, se ha quemado Que lo he visto No, por aquí no es Fuck No sé por dónde era Ahorita sea Mapa 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 Necesito un nuevo... Que te calles, puta Tengo una bengala ¿Por qué no se va? ¿Por qué? La bengala no funciona ¿La habéis visto? No funcionaba la bengala No sé por qué Ahora mismo no está aquí conmigo Vamos a ver si... Cago en la leche Déjame tranquilo, coño Necesito un remnant más Oh my God Tengo un remnant más ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el último recuerdo? ¡Que te calles! Tiene que haber otro recuerdo, no lo encuentro Eso ha sido la puta que tenemos ¿Y qué ha hecho eso? Ah, aquí Ha abierto las celdas Tengo que registrar una por una Joder, ¿dónde está? Shut up I don't give a crap Eat it Estoy quedando sin bengalas ¿Eso era un remnant? Igual era eso No, mierda Sé que estás detrás Oh puta, muérete Estas no se han abierto ¿Qué coño? ¿Solo se han abierto estas? Aquí no hay nada ¿Qué coño? Shut up Oye, ¿qué clase de broma es esta, tío? Solo me queda una ¿Sabes? Fuck me Última vengala, gente A partir de ahora estoy en la mierda O sea, básicamente No encuentro el remnant Hay otra Aquí, hay otro Fuck you ¿Cómo? Fuck ¿Dónde está el remnant? Joder A estas alturas estoy ya más muerto que vivo, gente Fuck you No sé dónde estás Pero fuck you Oh, oh, oh Estoy en tremendos problemas Estoy en tremendos problemas ¿Dónde está el puto Sigzil? Joder I am dead I am dead Estoy muerto ¿Dónde está? Joder Hostia, estaba al lado ¿Lo habéis visto? No sé dónde está No sé dónde está el remnant No está en ningún lado, tío He visto He mirado en todas las celdas Fuck me He mirado en todas las putas celdas Y no estaba, tío Nada, nada Nada ¿Aquí está el Sigzil? Aquí está el Sigzil ¿Dónde está el resto, tío? No hay nada Aquí me cago en la leche Shut up I don't give a crap Fuck No hay salida ¿Dónde está, tío? No lo encuentro Necesito ese remnant Aquí vuelvo al principio Seré gilipollas Si sé que estás detrás Si es que lo sé Solo quiero encontrar lo que me falta Déjame I don't give a crap I don't give a crap Eh, ahí, ahí Creo que era eso No, no era eso Maldita sea Shut up Bla, 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 bla No estás aquí Si no te miro no me puedes hacer nada Shut up, shut up, shut up, bitch Shut up, bitch, shut up, bitch Tío, ¿dónde está? Tiene que estar en alguna de las celdas Si no, ¿para qué coña las tengo que abrir? Joder Shut up Ya está No veo, no veo un viejo No veo un viejo Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Bueno, gente, espero que os haya gustado este episodio de Daylight No voy a jugar más porque quiero tener mis testículos todavía mantenidos en mi cuerpo Porque en cualquier momento saldrán disparados por mi cabeza Ya que aproximadamente los tengo aquí en este momento Espero que os haya gustado este episodio de Daylight Y nos vemos en el siguiente, gente Ya avanzaré en el siguiente episodio Y lo haré directamente desde que ya tenga el SigZil a la puerta Nos vemos, gente Adiós